Hola amigos, nuevamente, como les comentaba hace un ratito, mañana se conmemora el Día Mundial de la Diabetes, el 14 de noviembre, y es por eso que en el marco de este día tan importante, vinimos a charlar con Giselle Monsey, que es la presidenta de la Fundación Diabetes Uruguay, y con la doctora Ana Luján, bio-diabetóloga y endocrinóloga del Hospital Maciel, para que nos cuenten un poco, antes que nada, que nos pongan en un contexto de la situación mundial y también a nivel país, ¿no?, de cómo está la diabetes. Bueno, sí, el 14 de noviembre, como bien decías recién, es el día que todos nosotros los que trabajamos en diabetes estamos acostumbrados, que es un día como de fiesta para todos nosotros en cuanto a la prevención, a hacer conciencia, no solo de la diabetes en sí, sino también de todo lo que esto lleva, el entorno, las personas que tienen diabetes, el entorno en cuanto a la familia, y el entorno en cuanto al personal de salud y todo lo que esto lleva. En cuanto a la prevalencia, que es lo que me preguntabas, a nivel mundial se ha cuatriplicado en los últimos años, en los últimos 400 millones de diabéticos a nivel mundial se dice que existen en este momento. A nivel de Uruguay, la prevalencia, si bien hay algunos estudios, está entre 8 y 12%, y lo más importante a remarcar es que en realidad la mitad de los diabéticos no saben que son diabéticos, o sea, siempre que hay una persona que sabe que tiene diabetes, hay otra que sí no sabe que tiene diabetes. Entonces, bueno, este día es muy importante, también hago énfasis porque esto es a nivel de la OMS y la IDF, que es el 14 de noviembre que se conmemora a nivel mundial, el Día de la Diabetes, y este año en particular se hace hincapié a los educadores, a los enfermeros, el año pasado y los años anteriores fue hacer como énfasis en la familia y todo lo que esto necesitaba, ¿no? La persona con diabetes no está sola, sino que es algo que se da en un contexto familiar. Este año, bueno, el énfasis que se hace es en la enfermería, en las educadoras, y todo eso que se necesita para contener y tratar las personas que tienen diabetes. Ana, no quiero dejar pasar el comentario que hiciste recién de que la mitad de las personas sí saben que padecen la enfermedad y la otra mitad de las personas no lo saben. ¿Es asintomática? ¿Hay que controlarse todo el tiempo? ¿Cómo se puede hacer para saber si padeces o no? Sí, esa es una pregunta muy importante. Bueno, en principio todos debemos de tener hábitos de vida saludable para prevenirlo, ¿no? Que eso en todos lados ya sabemos y se ha hablado, o sea, es lo que se promociona el día de hoy, pero me parece que todos sabemos que comer saludable, la mitad del plato de verduras, un cuarto de hidratos que son la papa, el boñato, el arroz, fideos, la harina, y el otro cuarto de proteínas, pero todas las personas, o sea, eso es lo que debe de comer las personas que tienen diabetes y las que no. O sea, prevenirlo, pero eso en lo clínico y en la vida cotidiana, en cuanto también a ejercicio, pero también en cuanto a controles, que es lo que tú me estás preguntando, y sí, es asintomática. Entonces también se requieren, más allá de la prevención, controles, que sí, si uno tiene los factores de riesgo, que son, por ejemplo, el sobrepeso, la obesidad, otros factores como la hipertensión, que eso lo favorece, en ese caso sí, se debería hacer controles de glucemia, de glicemia, antes, sino después de los 30, 40 años, siempre hay que hacerlos en forma reglada, mínimo cada dos años, un control, porque sí, no da síntomas, cuando aparecen los síntomas, uno ya está hace meses con la diabetes, y no solo con eso, sino con cifras muy elevadas, de más de 300, es cuando uno empieza a tener síntomas y empieza a orinar mucho, a tener mucha sed, que esos son los síntomas que aparecen, pero son muy tardíos. Entonces, por eso es importante también hacer pesquisa, más allá de la prevención. En un año donde es muy importante tener síntomas para saber si padecemos alguna cosa, ¿cómo se ha tratado el tema de la pandemia en personas que tienen diabetes? Porque perfectamente podés no saberlo y a su vez agarrarte coronavirus y que eso te impulse mucho más hacia la enfermedad. Bueno, es muy importante, como decía Ana, el tema de los controles médicos, porque la forma de diagnóstico de diabetes tipo 2 es sencilla, es ir al médico a hacerse los controles de rutina y ahí se diagnostica. Entonces, si una persona tiene diabetes, obviamente en este contexto de la pandemia del COVID, es tener mayor precaución para tratar de evitar el contagio. Porque una persona con diabetes con COVID es una persona de riesgo, entonces es fundamental el tener todos los controles al máximo para evitar el contagio. Y también fortalecer su sistema autoinmune con conductas de hábitos saludables, con una buena alimentación, hacer actividad física, un buen descanso. Entonces, eso es lo que nos fortalece y tratar de mejorar nuestro sistema autoinmune. ¿Cómo trabaja la Fundación Diabetes Uruguay? Bueno, desde la Fundación somos todos voluntarios y honorarios y nuestro objetivo, ya hace 12 años que venimos trabajando, es apoyar a las personas con diabetes, hacer visible lo invisible de la diabetes, como decíamos hoy, ¿no? Porque, bueno, porque es muy silenciosa y hay muchas personas con diabetes que no están controladas también. También, entonces, brindar educación, que es lo fundamental de este año del Día Mundial de la Diabetes, lo que es el aporte de educación, porque consideramos que es un pilar del tratamiento de la educación. Entonces, desde la Fundación hacemos actividades educativas a lo largo de todo el año, campamentos educativos, charlas en las escuelas, todo esto son actividades que se hacen sin costo. Y, bueno, y ahora, conmemorando el Día Mundial de la Diabetes, estamos promoviendo la movida de la diabetes, como todos los años, que es una actividad para recaudar fondos también para la Fundación, para poder hacer las actividades de todo el año. Y este año, con la consigna de Revelate y Movete, porque, bueno, ha sido un año donde hemos estado todos muy quietos por el tema de la pandemia, justamente. Y encerrados. Entonces, y sabemos lo importante que es la actividad física para las personas con diabetes y para todos en general. Entonces, bueno, en este contexto de COVID es que también estamos fortaleciendo la importancia de la actividad física y motivando a las personas a que se sumen a esta movida y que hagan la actividad física que quieran. No es necesariamente tener que ir a un club, podemos hacer desde casa también actividad física. Y, bueno, y contagiar al entorno, ¿no? Porque es un hábito saludable para todos. El 2020 trajo una innovación importante a Uruguay, ¿verdad? A nivel salud, a nivel tratamiento. Sí, en realidad, en cuanto a fármacos, lo que nos trajo es que hubieron algunos fármacos que ingresaron nuevos, que estaban en Uruguay, unas insulinas y unos nuevos fármacos. Pero igualmente ya existían a nivel mundial hace mucho tiempo. Y, bueno, y esto fue en los últimos meses ahora. Hay una cosa que yo quisiera hacer hincapié porque realmente es lo que más nos ha preocupado en la pandemia, que era lo que estaba hablando Giselle. En realidad, yo sigo pacientes diabéticos o personas con diabetes. Es una enfermedad crónica. Entonces, tenemos como un seguimiento para atrás de lo que era el año 19 y cómo esto ha afectado realmente a nuestros pacientes. Lo hablo así porque soy médico. Este año tenemos pacientes con diabetes 1, que es la que precisa insulina y precisa, además, remedar lo que hace el páncreas. No solo eso, sino que darse insulina todo el día varias veces para vivir, que es una insulina, y para comer cada una vez que uno come. Por eso uno tiene que estar tomando decisiones continuamente. Y, o sea, tiene que estar en completa salud en conjunto como persona, ¿no?, para poder estar decidiendo bien cada momento. O sea, las personas que el año pasado tal vez tomaban unas conductas y unas decisiones que son necesarias para su vida, que es lo que se necesita en la diabetes 1, de una forma se ha complicado este año por un tema del impacto psicológico que ha determinado esta pandemia. Eso es en los pacientes con diabetes tipo 1, que lo vemos reiteradamente, y nos está preocupando. Y en las personas que tienen diabetes 2, que es la que se vincula a la obesidad, a los cambios de hábitos, también esto repercutió. Porque el estar en casa, confinado, con más sedentarismo, la alimentación fue diferente. O sea, entonces también, y la ansiedad que esto generó, también hay veces que hace que uno coma más y el que tenía facilidad para tener sobrepeso tiene más sobrepeso. O sea, se nos han agravado las dos cosas. La conducta y la necesidad, entonces el control metabólico de los dos tipos de diabetes se han visto impactados en esta pandemia por el impacto emocional, por decirlo de alguna forma, que esto ha generado. Y esto, además, que también ha sido crónico, por decirlo de alguna forma, porque no fue que estuvimos confinados dos meses, tres meses. Claro, seguimos en realidad en una situación. Esto, claro, es para seguir así, entonces hay que ayudarnos, o sea, me parece todo, a tener herramientas para estas cosas saludables que siempre las dijimos, este año precisan un plus, porque precisan un plus de tener más conciencia de salir a caminar, también que nos hace bien, hacer más esfuerzo, porque también tenemos como algo que nos hizo estar más quietos, aumentar de peso, o sea... No puedo tragar los hábitos saludables, ¿no?, por una cuestión de tiempo, sino como que sea lo principal. Y hacer un esfuerzo como mayor también por, no sé, por salir, acá tenemos el mar enfrente, salir, hacer cosas que nos hagan bien, cosas de también, después poder tomar buenas decisiones para la salud de uno mismo, que eso es lo que estamos viendo que impactó. Y en cuanto al COVID en sí, la importancia es que uno tenga buen control metabólico. Si uno tiene buen control metabólico, sí, no es que tenga más chance de tener peor evolución si uno tiene COVID. Entonces, en este momento es eso. Tenemos que hacer como más esfuerzo, poner un mejor control metabólico, para tampoco tener más riesgos si nos toca infectarnos. Perfecto. Creo que quedó clarísimo. Giselle, Ana, muchísimas gracias. Es importante repasar eso que decías vos bien al principio, que la mitad de la gente que padece diabetes lo sabe y la otra mitad no lo sabe, es una enfermedad silenciosa. Así que está bueno siempre, más allá de diabetes, no diabetes, tener un plato de comida variado, que sea saludable, tener incorporado el ejercicio físico. Igual ya sea ir caminando al supermercado, caminar tres cuadras, hacer algo que implique que esté presente en nuestras vidas, porque eso sin duda es que va a ayudar un montón. Sí, sí, pero es comédica y todo, mirá lo que te digo. Perfecto, eso, sí. Este año como que hacer un esfuerzo mayor, porque tenemos cosas que no podemos cambiar, que sí, que vamos a estar más quietos. Entonces este año hacer un esfuerzo mayor por los hábitos, tratar de alguna forma, implementarlos en nuestra vida cotidiana. Muchísimas gracias a las dos. Bueno, por eso los invitamos fervientemente a rebelarse a este sedentarismo que tenemos y movernos y que no sea solamente por el Día Mundial de la Diabetes, sino que incorporarlo como un hábito de vida. Así que los invitamos a todos. Muchísimas gracias, amigos, seguimos con ustedes. Sin duda que sí. Muchísimas gracias.